La marca comercial de Castellón que se ha impulsado con el objetivo de unar esfuerzos para responder a estos cambios en la información y para tener en cuenta cuestiones como la relación calidad-precio, la variedad y las nuevas tendencias que afectan al sector turístico. Y, generalmente, otro de los objetivos de estas jornadas para mejorar el conocimiento en el éxito del comercio es la mejora en la acción y, desde luego, la finalización de los clientes a los que atendéis. La finalización, pasada literalmente, por ser capaces de satisfacer sus necesidades, estará a la altura de sus expectativas. Estas son las tres cuestiones sobre las que vencerán transformar las teorías y no habrá más.